A ver, te pongo en situación. Vamos a jugar un 2 contra 2 con IR, pero con la cuenta de Einhagen, ¿vale? Con la chetada, para que nos meta contra chetos. La conversación es la siguiente, le pongo... Bro, ¿estás despierto? Y me pone, sí, mi niño. Le pongo, ¿quieres un 2 contra 2 con sorpresita? Que te va a molar. Y me pone, claro, vamos pa' allá. Y le pongo, jurado que lo vas a pasar de puta madre. Y me pone, uy, uy, qué cosas. XT, se vienen a risar. Que a ti no te encantaría jugarte una partidita de risas conmigo, incluso hacer un opening de más de 500 dólares y todo lo que ganemos sea para ti. Tenéis en la descripción de este vídeo SkinClub que además de daros un 15% de bonus, tenéis el mayor evento de la historia de SkinClub. Link en la descripción. Bye, boys, bienvenidos a un nuevo vídeo. Esto es la intro del vídeo que vais a ver a continuación, que va a ser un show. La estoy haciendo sin saber lo que va a pasar, pero lo que sí que tengo claro es que vamos a jugar una partida con Israel, él se va a meter con su cuenta main, le voy a obligar, y vamos a intentar que nos toque contra unos hackers. Y diréis, ¿para qué? Quiero ver la reacción de una persona como Ira, que tiene la boca tan suelta, cuando nos toque contra unos hackers. ¿Me toca a mí contra un hacker? Ya sabéis que he visto mucho Overwatch, he jugado bastante contra hackers. Bueno, lo tengo como más cercano, no me saca tanto de quicio, ya lo estamos viendo últimamente en el canal, pero este vídeo puede ser una joyita para ver, como un colega, que veis muchas veces en el canal de risas, cómo es el otro extremo. Así que dicho esto e intro grabado, le voy a decir, bro, te agrego con mi otra cuenta. ¿Vale? A ver qué es lo que pasa, y a ver cómo se lo toma. Venga, al lío. Hola, Israel. What's up, man? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi niño? Pues mira, muy bien, tranquilo, sosegado. A ver, ¿te ha sorprendido algo de lo que te he dicho por WhatsApp? Sí. ¿El qué? Eh, pues que vamos a jugar con sorpresa. Vale, me gusta. Agrégame tú, toma. Este es mi código de amigo, dale a agregar y tienes que poner ese código. ¿Me uno? Eh, sí, únete. Me uno. Me encanta. Vale. ¿No tienes prime? Eh, no. Venga. ¿Cómo ha salido por patas? Bro, te voy a decir lo que me gustaría que pasara en esta partida. Esta es la sorpresa, ¿no? Esta es la sorpresa. Esta es la sorpresa, Irra. La gracia de esto es que yo mucho... O sea, con esta cuenta, desde que me la creé, juego siempre contra hackers. Y yo sé que contigo nos ha tocado alguna vez un hacker, pero que lleva in-hack, que lleva wallhack, pero no el típico hacker descarado que te hace pre-fire, que lleva peónce y un largo, etc. Claro, tiene de todo. Un cerdo. Un cerdo. Pues quiero que lo vivas hoy en primera persona conmigo, tío. A ver, pero no es seguro. En plan, que toque un hacker, ¿no? Que no es seguro. A ver, el no tener prime, yo qué sé. Puede que aumente, ¿no? Yo te voy a decir una cosita. Tú juegas fuerte, ¿sabes? O sea, juegas normal, como si quisieras ganar la partida. Que la quiero ganar, obviamente. Que la quieres ganar. Y yo voy a jugar exactamente igual que tú. Si misteriosamente nos empiezan a dar de hostias, pues nos vamos al pozo. Bueno, Ada, pues activa de algo, yo qué sé. No tengo nada, no tengo nada. Ah, estás limpio, ¿no? Cero, limpito, como el culito de un bebé. Partidita encontrada, mapita de train. Ojo, tío. Mira, mira. Los tienes que reventar. Tengo muy buena aim hoy, Irra. De verdad, te lo digo. Sí. Hola, ¿por qué me estás dando...? Venga, hombre. Escuchame, cuidado, ¿eh? Me da algo... Va, va... El dati... El dati va a cargar. El dati va muy fuerte. El dati va muy fuerte. ¿Hola? ¿Eh? Se va cargadísimo, hermano. No me jodas. Me cago... Hola. El pavo ni a sube ya. No, no, que sí va. Bueno, bueno. Este tiene más mierda que un bebé cagado. No te podáis... Está pulsando el uno, tío. Hace cosas raras. Bueno, Irra, bienvenido al mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo está, bro? Necesitaba yo una partidita. Estás contigo. Van fuertes, ¿no? O sea, o son los mejores del mundo o de momento llevan a Inhack. ¿Me traes pachetos? ¿Te traigo pachetos para que te los goces? ¿Han visto cuál es el nombre? ¿Han dicho? Pues, oye, yo no voy a ser menos. Mira, Irra, si les ganamos... Si les ganamos... Te doy un arma de 50 euros. Mira, me vienen locos por aquí, mira. Bueno, escúchame. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué? Prefalla la muerte, ¿no? Mi madre, papá. Ese no es el peligroso. Wow. A ver con qué te sorprende. ¿Y escribe uno? ¿Por qué escribe uno? Bienvenido al mundo, Irraer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ya recuerdo yo porque... ¿Cómo que es jugar, yo? No, no, no. Escriba que te descubre y todo donde vive. Dice que soy un perro, tío. Hombre, pero la cara puede... Main, gente main. Vale. Vamos a comprobar si van cargados. Bueno, me acabo de dar a través del humo casi. Van cargadísimos, van cargadísimos. Te ha matado, te ha matado. De un cuerpo. Of course, of course. El hermano, el hermano. Me ha matado de headshot a través de un humo sin mira. Soy hija de puta. O sea, bastísimo. Bueno, Israel, yo quería vivir esta experiencia contigo, tío. Te lo juro. O sea, tenía la necesidad de que vienes lo que hay en rangos bajos. ¿Quién me pone? Buah, te lo juro que le insulto, ¿eh? Que yo estoy loco. Fucking hagel. ¿Qué guap, viste? Lo sintai. A mí es que lleve en hagel en el de menos, porque bueno. Pero que encima se ponga. Guau. ¿Desde dónde? Derecha. Ahí. Hostia, qué pinga más perfecta. Derecha. Una rondita o qué sea. Hostia, es que es bastísimo, tío. Tiene que tener aquí la segunda pantalla con los objetos activados, ¿eh? Es que me gustaría mutearlo porque me desconcentra el uno, tío. Compra Deagle y hacemos eco, ¿vale? Venga. Y un par de flashes. ¿Dónde quieres perderla? Yo me voy a subir arriba, en plan muy Perry. Donde nunca miran. Para ver si vienen directos. O sea, ahora ya es como salir de... Oye, por cierto, ve reportando, ¿no? Yo... O sea, también, ¿verdad? Vamos a ver. Escúchame. ¿Uno eléctrico? ¿What? Bueno, la que me acaba de... ¡Bro, se le acaba de ir la mira! No sé, pero si este papo lleva a Warhammer segurísimo. No, no, no. Que te estaba apuntando a mí me ha metido el tap en la cabeza. ¡Hala! Van los dos, ¿eh? Van los dos. Acuérdate. Van los dos cargadísimos. Hostia, qué rabia, chaval. Hostia, qué rabia. Reporta, reporta. Bueno, ¿sabéis qué es lo bueno de esto, Irra? Que no te va a contar la partida como derrota. ¿Cómo has matado a uno? ¡Ah, no! Que no has matado a nadie. Vale, vale. No son buenísimos. Ay, lo va. Te la puto cojo de mierda. Me cago un tu... ¡Díselo! Y el otro no me está. Me cago un tu... ¡Hala! Hostia, hay prefire. Guau, un vampire. No, no, no se corta. No se corta. O sea, te dispara prefire. Buena, Irra, buena. Te has hecho a dos y hemos ganado la ronda. Hacker losing a round. ¿Eh? ¿Me puedes dropear algo? Te vas a comprar. A ver, ¿no? Pero si lo tenía de la ronda anterior. Eso también es verdad. Nada, me voy a subir arriba. Ha sido vastísima, Irra. Súbete conmigo arriba. Ay, Dios mío, vamos. Vas a flipar. No, no. A mí si me ponen el culito reventado, que te lo pongo alante también, ¿me entiendes? Vale, pero si te... Adiós, ya no subas. Ya no subas. Hostia, eres un... Puede que la haya liado un poquito, pero... Hostia, tío. Qué cerdos. ¿Sabéis por qué me jode más esto que cuando lo grabo yo solo? Porque se supone que nos está metiendo con gente de AK, doble AK, laurel, cosas así, ¿sabes? Nada, pero es que encima se ponga la vasila sabiendo que lleva en mierda. Es muy cerdo, tío. Es muy cerdo. Te he rebrasado, loco. Bueno, la que me ha pegado a mí arriba. De locos, eh. Flaseadísimo. Me mata. ¿Lo toco? Uno, uno. Uno cerca ya. De base cosa, ¿verdad? Nada, si te puedes poner donde te salga la polla. Te va a hacer prefire donde estés. Guau. Otra vez, chaval. Piña perfecta. ¡Hijos de pu... ¡Hijos de pu... ¡Es de locos! Nada, 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 porque... Me ha pegado por el fin. ¡Perro! Ah, es bastísimo, tío. Ya no es solo jugar en rangos altos. Mira, mira, vente, vente, vente. Esto son cuestiones de probar cosas. Metes el humo. Prueba, prueba. ¿Qué te comes aquí? ¿Halo? ¿Pero cómo? ¿Por qué saben que estamos los dos aquí? ¡Hala! 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 ¡Guau! Hostia, me encantaría hablar con ellos, tío. ¡Pu... sacos de mierda! Vamos a rusiar eléctrico. Los dos corriendo, ¿vale? Vamos, vamos. A ver... Pues esto, en los rangos de plata y rara, lo que hace mi compañero es ponerse hacks. Oye, pero ¿por qué se minimiza el juego? A ver... Venga. Le hago su pozo. Bueno, se acabó. ¿Dónde? No sé, cuando él quiere se acabó. Cuando él quiere no veas tú cómo juega de bien, ¿eh? ¡Joder! Yo creo que es bueno, ¿eh? Es buenísimo, tío. Es buenísimo. Vamos, pues nada, irra. Del 0 al 10. ¿Qué nota le das? Eh... Pues porque le doy 20, porque si no se lo daba. Claro, normal. O sea, yo no sé... Datix, ¿por qué no juega en un rango superior? Ah, bueno, boludo... Este puto de raza, tío. Hostia, puta, me parto. Bueno, la que me ha metido a mí, que desmayada. Pues nada, irrael. Oye, pues muchas gracias. Qué sorpresa más agradable. Lo sé, tío, lo sé. Tengo que montar con irra para que se lo goza y se lo disfrute, tío. ¿Te ha costado? ¿Te lo has pasado bien? Sí, bueno, dentro de lo que cabe, sí. Pues yo ya sé que irra había jugado contra chetos alguna vez. Pero yo sí veo que apoyáis mucho este vídeo. Traeré a gente que convencido estoy de que no ha jugado nunca contra chetos para sacarlos de equis. Yo he pensado que irra se iba a volver loco. A mí me ha vuelto un poquito, loco. Te lo has tomado bien. Te lo has tomado mejor de lo esperado, la verdad. La verdad que sí, pero es porque yo digo, vale, es que por mucho que me cabré, ¿qué hago? Si es que no cuase nada. Es desquiciante. Es que la palabra es desquiciante. Pues sabes lo que es jugar contra un cheto que lleva peonza. Que ya no es como este que te hace pre-fire. Que es que el otro te mata a través de todo. Y de repente ves como tu colega se pone a mirar al suelo y es una batalla de hackers. Es de locos, irra. De locos. Chavales, lo dicho. Si veo que el vídeo es muy apoyado, traeré a más personas que nunca hayan jugado contra hackers. Quien podáis pensar. Comentarios y lo traemos. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete!